Estoy controlando desde la primera posición para cuando me tira golpes en la cabeza, me tira golpes en el cuerpo, logra separarse de mi agarre y de ahí él se decide parar. Cuando él se decide parar, mis piernas van a hacer este movimiento para controlar el peso de su cadera. Mis piernas van ligeramente flexionadas, pero no muy flexionadas que le permiten alcanzar. Ligeramente flexionadas, me voy a cubrir y él tirando los golpes, rodillas al pecho y lo vuelvo a meter en la guardia. Él puede hacerlo directo, entonces de ahí se puede parar. Igual de aquí también tengo la opción de recoger la pierna para patearla en la cara, es una patada muy fuerte. Sigue echando el peso, rodillas al pecho y lo vuelvo a meter en la guardia. Desde otro ángulo, estoy en la guardia, me tira golpes a la cabeza, al cuerpo, se ingresa, se levanta, rodillas al pecho y lo vuelvo a meter en la guardia. Gracias. 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 Gracias.